En breves minutos comienza el juego de los pescadores del Caribe y los indígenas de Matagalpa. ¿A quién le van ustedes? Bueno, la situación para mí es favorito Matagalpa. Así que indiscutiblemente puedo pensar que vaya a favor de Puerto Cabeza, Prisapolca y Guaspán. Digamos que los pescadores. Pero como béisbol tiene otra ruta de pensamiento y pueden salir las cosas distinto. Así que esperemos que los pescadores, como parte de nuestra región autónoma de la costa Caribe, tengan el honor de pasar a esa segunda ronda y de ganarse el puesto número 12. El que gane toma el número, el puesto número 12 del comodín. El que pierda pasa a enfrentarse al ganador que salga entre Celaya Central y el Caribe Sur para buscar el puesto número 11. Si no es así, me lo corrigen. Un saludo para todos. Yo soy Antonio López. Este es mi canal, ¿verdad? Ya López. Y espero que ustedes estén conectados con nosotros. Vamos a retransmitir. Digo, vamos a transmitir el juego de los pescadores con Matagalpa, allá en Puerto Cabeza. Con los muchachos de Exit TV y Radio Zaslaida. Un saludo. Un abrazo. Gracias.